Ahorita voy con séptimo, entonces lo voy a dejar copiando el tema de huellas del carbono. Entonces ya voy a venir, jóvenes, lo tenía programado para el 2, pero bueno, según yo era hoy 3. Bien, entonces se los voy a compartir para que empiecen a copiar. Ya les voy a venir a explicar la temática, pero necesito que vayan avanzando. Bien, pilas. Gracias. 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 Ok, chicos. Bien, presten mucha atención. El día de hoy vamos a ver lo que es la huella de carbono. Ahora bien, ¿qué acciones realiza para reducir las emisiones del dióxido del carbono? Vamos a ver, Jaslyn. ¿Alguna vez usted ha realizado una acción para emitir o la eliminación del dióxido de carbono? Tal vez, eh, no sé, profe, eh, ¿cómo que se le dice? Comer cosas renovables o que no lleven en carbono. Ok, muy bien. Vamos a ver, David. ¿Qué nos podría decir, David? Creo que tal vez hablando de energía, maestra, o reduciendo el uso de consumo excesivo como el agua. Ok, podría ser. Muy bien. Vamos a ver, Génesis. ¿Qué nos podría decir? Eh, pues, sinceramente, no, profe. No, no sé. Ok, bien. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos, jóvenes, de la acción de realizar y reducir las emisiones del dióxido del carbono, estamos hablando en cómo nosotros podemos solventar la crisis de agua, el no tirar contaminación a los ríos, no quemar los bosques, etcétera. Si plantamos árboles o no plantamos árboles, entonces a partir de eso, jóvenes, tenemos que ver mecanismos para cómo podemos nosotros realizar y reducir estas emisiones del dióxido de carbono. Bueno, a lo largo de la historia, jóvenes, la evolución de la población mundial tiene carácter exponencial que ha mantenido a lo largo de miles de años con respecto al crecimiento y con la llegada de la revolución industrial, que fue la principal empresa de contaminantes en el mundo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se incorporan crecimiento de la población y un efecto nocivo al impacto ambiental. Entonces, desde el punto de vista, jóvenes, mayormente se estima entre 1.7 hectáreas de la biocapacidad del planeta Tierra por cada habitante. ¿Qué quiero decirles con esto? Que prácticamente si tuviéramos que repartir el terreno del producto de la tierra, siempre va a ser partes iguales y a cada uno de los 1.7 millones de personas dentro de lo que están incorporados a esas necesidades con respecto a satisfacer ciertas necesidades. Entonces, a partir de eso, se incorporó ya actualmente o hasta el día de hoy como un consumo del medio ambiente de 2.8 hectáreas, que quiere decir que hay más crecimiento de residuos en el planeta que el medio ambiente. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya empieza lo que es a desprenderse lo que es el desperdicio, la contaminación de agua, entre otros factores, y recursos abundantes que necesariamente nosotros como los seres humanos o los seres vivos tenemos que tener la factibilidad de tener el agua saluble. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya la contaminación ya empieza a comoverse una factibilidad de una contaminación que no es sencillo que nosotros podamos recuperar al 100% la pobreza del agua, debido a que no todos los seres humanos somos conscientes de la contaminación en el planeta. Entonces, a partir de eso, jóvenes, elaboramos ya lo que es la huella ecológica. La huella ecológica, jóvenes, se define como la cantidad de territorio necesario para cada una de las personas. La ciudad, país, sobreviva al utilizar recursos y generar desechos. Así mismo, jóvenes, también, la huella de carbono nos da ese potencial de utilizar índices, que los índices se van a basar en energía que se representan por país, para lo cual se pueden utilizar ciertos promedios con respecto a ciertos números de habitantes del país. Por ejemplo, ya cuando les hablo de la huella de carbono, ya les estoy hablando de un parámetro que puede orientar ciertas acciones a los hábitos de las personas y a los hábitos de consumo para que esta huella sea más alta y poder modificar esos hábitos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya la huella de carbono estabiliza lo que es aproximadamente como un 24% de la superficie terrestre, incluidos océanos, que son territorios ecológicos y que van a ser productivos. A partir de eso, jóvenes, ya tenemos que la huella de carbono comprende las siguientes actitudes. Por ejemplo, jóvenes, aquí tenemos un muchacho. Ese muchacho, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con la huella de carbono? Ok, tenemos la zona buscosa. Una vez que tenemos la zona buscosa, estructuramos la huella de carbono. O sea, que nosotros ponemos esa huella de carbono. Ahí metemos sobre un sobrepastoreo. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya nosotros, ese sobrepastoreo que es para cultivar, estamos degradando las zonas cultivas. Esas zonas cultivas las degradamos para poner zonas de urbanización. Y estas zonas de urbanización dañan la zona de pesca. Entonces, a partir de eso, ¿quiénes dejamos la huella ecológica? Nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Por acciones que no vemos que podemos estructurar y ver el daño ecológico que le podemos hacer a cierta zona. Por ejemplo, jóvenes, la huella ecológica comprende la cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y centros de trabajo. También hectáreas requeridas para proporcionar el alimento de vegetales necesarios. También es la superficie necesaria para el pasto que se alimenten los ganados. Superficie marina necesaria para producir la pesca. Y hectáreas de bosque requeridas que ayuden a recoger el dióxido de carbono que resulta como un consumo energético. Entonces, esa es la huella ecológica que comprende estas emisiones con respecto, jóvenes, a cada una de las emisiones o los índices que pueden estar generándose a base de energía y a base de los mecanismos que vienen siendo productos, representar por medio de lo que es esa energía, países y sobre todo una huella ecológica. Ahora bien, la huella ecológica, ¿cómo se define? Pues déjenme decirles que se define como la totalidad ante gases de invernadero emitido por el efecto directo por el individuo, organización o evento o producto. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Ya estamos hablando del calentamiento global. ¿Por qué el calentamiento global? Debido a que es un fenómeno que ha impactado muchos años lo que es el planeta Tierra y sobre todo han existido documentales amplios que nos ayudan a cómo mejorar el calentamiento global, pero lastimosamente se pone más en aumento la temperatura promedio del país, ¿por qué? Por el impacto generado al medio ambiente. Asimismo, tenemos formas para medir la huella de carbono. En el caso individual se han señalado ciertas metodologías, contribuciones, consecuencias hacia el cambio del calentamiento global. Por lo general, jóvenes se estimula una calculadora personal que comprende cuatro rubros, alimentación, transporte, consumo de bienes y energía. Elizabeth está copiando. Perdón, chicos, hay que estar con el otro curso. Sí. Bien, entonces a partir de esto, jóvenes, ya nosotros somos esa calculadora personal que nos va a permitir a nosotros contar con la importancia, indicadores factibles y sobre todo a crear un aporte de reflexión acerca de este estilo de vida de las personas y con respecto a la necesidad de modificar con el bien de maximizar lo que son los impactos ambientales. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se crean lo que son parte de los biocombustibles o la importancia dentro de lo que es la huella del carbono, que viene siendo como un impacto generado que va a permitir la reflexión ante las personas y cómo modificarlo. Asimismo, jóvenes también comprenden lo que son las ecoetiquetas. Las ecoetiquetas jóvenes también son llamadas etiquetas ecológicas, o sea, que nos ayuden a describir cuáles son las quemas de combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería, el efecto invernadero, por ejemplo. Vamos a ver, yo sé que algunos de ustedes han viajado turísticamente. Yo sé que algunos han ido tal vez a Tela, Isla de la Bahía, a Mapala, tal vez han ido al Picacho. Ahora les pregunto ya a ustedes, ¿alguna vez ustedes han tenido la curiosidad o han visto etiquetas ecológicas o ecoetiquetas, que son etiquetas ecológicas? ¿Alguna vez ustedes han prestado atención en eso? Ajá, vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Ninguno, en serio, ninguno ha prestado atención cuando salen. Permita. Permita. Ok, bien. Les voy a dar un dato curioso. Por lo general, jóvenes, cuando nosotros viajamos, siempre vamos a ver el que dice no botar basura en áreas verdes. Por lo general, cuando ustedes van a un zoológico, ¿qué es lo primero? La primera cosa que ustedes les dicen, es lo primero que hacemos nosotros los humanos. No darles alimentación a los animales. Son etiquetas ecológicas, jóvenes. Bien, a partir de eso, también, jóvenes, manifiestan lo que es, les dicen, residuos de biocombustibles. Manténganse retirados. No tanta contaminación de, perdón, no tirar basura a los ríos. Entonces, todas esas jóvenes son etiquetas. Por lo general, esas etiquetas las van a ver mayormente en lugares turísticos, como lo que es Isla de la Bahía, Roatán, Panacán, Anapala, entre otras áreas protegidas de Honduras. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya las etiquetas ecológicas vienen siendo esos símbolos que nos van a indicar a nosotros ciertos productos que ejercen menos impactos en el ambiente y que son elaborados mediante procesos que incluyen rigurosamente criterios ecológicos. Por ejemplo, jóvenes, cuando ustedes van al super y compran bolsas, ahí les dice, perdón, no compran bolsas, no me acuerdo qué es lo que compran, pero sale el logo de reciclar. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es una etiqueta ecológica. Entonces, describe, jóvenes, todo la emisión que podemos ver dentro de lo que son ciertas formas para lograr reducir estos efectos o este cambio dentro de lo que es el efecto invernadero, calentamiento global y producir menos dióxido de carbono. Asimismo, jóvenes, tenemos ciertas medidas con respecto a lo que son para reducir las huellas de carbono que tienen ese efecto a través de gases como lo que es el dióxido de carbono que resuelvan ciertas actividades en nuestro diario a vivir. Por ejemplo, el transporte. Vamos a ver, David, léanos la parte del transporte. Utilice la bicicleta como medio de transporte, pues además de hacer un excelente ejercicio, permite cuidar el ambiente. Comparta el vehículo con familias o vecinos. Con esto, disminuye el consumo de recursos energéticos, la congestión vehicular y la contaminación. Use el automóvil solo cuando sea necesario. Evite hacer recorridos cortos. Mantenga el vehículo en buen estado. Evite acelerar y frenar la mente, ya que con ello se gasta más combustible. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, por lo general, jóvenes, ¿cómo tenemos que reducir el dióxido de carbono? No utilizar tantos automóviles y mucho menos motocicletas, o sea, motos. ¿Por qué, jóvenes? Porque a través de lo que es el escape, nosotros expiramos lo que es la producción del dióxido de carbono. Y lastimosamente, mundialmente, cada persona o cada miembro de familia tiene uno o dos carros, o tres carros, o tres motos. Entonces, generamos demasiado dióxido de carbono cuando salimos al trabajo a ser mandados, y esto contamina más lo que es el medio ambiente. Bien, tenemos alimentos. María José Enríquez, ayúdenos a leer alimentos. Reduzca la ingesta de alimentos de producto animal, consuma menos carne. Utilice productos frescos de la temporada y que su producción sea local, pues necesitan menos energía debido a que el consumo de combustible es reducido respecto al transporte. Recicle la basura orgánica o conviertanla en abono orgánico. Esto les será útil en su jardín. Ok, muy bien, gracias. Por lo general, jóvenes, reducir la ingesta de alimentos de productos animal, por ejemplo, la carne roja, la carne de cerdo, la carne de vaca. Bien, a partir de eso, jóvenes, utilice productos frescos de temporada, local. ¿Qué quiere decir? Saber comprar bien el tomate fresco, la cebolla fresca, la zanahoria fresca, y reducir lo que son medidas de consumo de combustible para el presente transporte. También, jóvenes, reciclar la basura orgánica de la basura inorgánica. Que eso será útil, jóvenes, en su jardín. Por lo general, jóvenes, los que tienen jardines en su casa, pueden ver que lo que es el chingaste del café, lo que es la cáscara de la papa, lo que es la cáscara de la zanahoria, del pepino, sirven como fertilizante para las plantas. Entonces, también se puede utilizar, jóvenes, si nosotros tenemos plantas en la casa que sirven para lo que sean los nutrientes y minerales de algunas plantas, o sea, como parte de abono. Ok, tenemos energía. Vamos a ver, Dave, perdón, dense. El aire acondicionado consume mucha energía. Utilios, de forma, una alternativa son los ventiladores. Evite colocar comida caliente en los refrigeradores. No coloque la refrigeradora al máximo y descongele de manera periódica. Mantenga apagada la luz. Si no la necesita, use bombillas de bajo consumo. Desconecte el cargador del teléfono cuando no lo esté utilizando y nunca deje los aparatos sin modo de espera. Gracias, Denzel. Bien, por lo general la energía, jóvenes, es como tratar de no utilizar tantos electrodomésticos, como hay ciertas empresas que utilizan aire acondicionado. Hay personas que incluso nosotros los humanos tenemos ese mal hábito. Dejamos prendida la luz del cuarto, nos vamos para la cocina, prendemos el tele y como nos inquieta estar sin bulla, pero no le hago caso al tele, pero me pongo con el celular, después prendo el equipo y todo encendido. Entonces ese es el mal hábito que nosotros tenemos los seres humanos con respecto a lo que es la energía. Entonces hay que tratar, jóvenes, de disminuir lo que es el consumo de la energía y con respecto a ciertos aparatos electrónicos. Por ejemplo, también jóvenes, evitar colocar comidas calientes en la refrigeradora. Eso hace que aumente lo que es el dióxido de carbono y además de eso que se arruine la calefacción de la refrigeradora. Así jala más corriente. Entonces esos jóvenes también hay que evitar poner comidas calientes en la refri. Hay que dejarlas que se enfríen y cuando se enfríen, pues ponerlas a la refrigeradora. Asimismo, jóvenes, no hay que mantener la refrigeradora con máximo potencial. Siempre un grado potencial adecuado a la refrigeradora. Desconectar el cargador, teléfono que utilicen. Nunca dejen aparatos en modo de espera. Por ejemplo, ustedes los jovencitos, ¿por qué creen que se les arruinan los celulares? ¿Por qué creen que se les arruinan los celulares? ¿Por qué creen? Por el mal uso que le dan al aparato eléctrico. Por lo general, jóvenes, usted tiene que dejar cargando el celular de 4 a 6 horas. Una vez que usted deja de cargar el aparato de 4 a 6 horas, le va a durar hasta 36 horas de carga. ¿Pero qué sucede con ustedes? Ay, no, como ya me pica la mano porque no tengo media hora de no utilizarlo, estoy con el celular chuseándolo y cargándolo al mismo tiempo. Entonces eso hace que se recaliente la placa y se recaliente la batería. Y denle gracias a Dios que no se les han explotado ninguno de ellos. Entonces, por eso, jóvenes, la batería empieza a inflarse debido, jóvenes, a que le damos mal mecanismo al aparato tecnológico. Entonces hay que dejarlos cargar de 4 a 6 horas y después utilizarlos. Bien. También, jóvenes, el mal hábito que tenemos que ya se cargó el 50%, lo desconecto, pero dejamos el cargador conectado. También estamos generando más de lo extra de energía corriente y estos jóvenes lo tenemos diariamente nosotros. Son malos hábitos que nosotros tenemos como seres humanos y que deberíamos empezar a cambiarlos. Así mismo tenemos el agua. Vamos a ver, Yaslin, ayúdeme a leer. Yerba solo el agua que necesitará. Reduzca el tiempo que emplea en bañarse. Use la lavadora solo cuando esté llena. Use la secadora solo cuando sea necesario. Cierre el grifo mientras se lava los dientes. Recolecte agua lluvia. Tape las ollas cuando esté cocinando. Muy bien, Yaslin, gracias. Por lo general, jóvenes, nosotros también tenemos un mal hábito con el agua. Nos estamos lavando los dientes y dejamos el grifo abierto. Y eso es un mal hábito. Al bañarnos, gastamos demasiado tiempo en bañarnos, que dejamos la ducha y aunque nos estemos restregando, la ducha sigue tirando agua. Entonces hay que cerrar la ducha, se restriegan y después nuevamente abrir la ducha y bañarse. Pero muchas veces nosotros tenemos todo ese mal hábito. Por ejemplo, cuando utilizamos lavadora, solo cuando esté llena se utiliza el agua. Ya después se cierra y ya no hay problemas con la lavadora porque ella misma expulsa esa agua. Asimismo, jóvenes, utilizar secadora solo cuando sea necesario. Cierre el grifo mientras se lava los dientes, que es lo que les mencionaba anteriormente. Recolecte el agua de la lluvia. El agua de la lluvia, jóvenes, por lo general es bueno recolectarla para lo que es cuando viene la escasez del verano y que casi no nos dan agua potable. Entonces para los servicios sanitarios, para regar las plantas, etc. Entonces es bueno siempre recolectar el agua de la lluvia. Tape las ollas cuando esté cocinando. Siempre es bueno que tape las ollas cuando esté cocinando para que el alimento se cuesta más rápido y no tengan más gasto de electricidad. Entonces a todos estos jóvenes se debe con respecto al agua. Ahora vamos con gestión de desechos. Génesis. Se utiliza las bolsas cuando vaya de compras. No quiero basura en casa. Disminuirá la producción de desechos. Tante propuestas para que las autoridades establezcan instalaciones adecuadas de recolección y eliminación de desechos. Muy bien, gracias. A partir de eso jóvenes, siempre que vayamos a los supermercados, a las compras, siempre utilicemos bolsas de tela en la cual no tengamos que estar comprando ni que nos estén dando los vendedores bolsas de plástico porque eso contamina más el ambiente. No queme basura en casa, disminuye la producción de ciertos desechos. No utilizar desechos plásticos como lo que es platos de plástico, tenedores. Siempre, bueno, jóvenes, incluso ahorita ya se estructuró y se está dando en la bahía que a base del bambú han hecho platos, han hecho tenedores, vasos como medio de reciclaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente, por lo general, ya no se está utilizando mucho lo que es el plástico para darles a los turistas comidas. Ahora lo hacen con estos platos a base de lo que es el bambú. También, jóvenes, plante respuestas para que las autoridades establezcan instalaciones adecuadas en la recolección y cierta eliminación de desechos. Una persona joven reduce un promedio de 1.3 kilos de basura doméstica cada día, de los cuales el 50% están involucrados por envases que van al basurero. Los procesos de fermentación de la materia orgánica contenida en la basura doméstica diariamente origina unos 650 kilos del dióxido de carbono al año. Imagínense al año. ¿Cuántos kilos de dióxido de carbono estaremos nosotros diariamente ejerciendo al año? Si es por día, 660 kilos, ¿cuánto hará en un año? Millones y millones de materia orgánica que está dañando la contaminación del medio ambiente. Y este es el tema por el día de hoy. ¿Preguntas, chicos? Profe. Dígame. Tengo una pregunta. Profe, ¿por qué será que el agua del mar es saludable en algunos casos? ¿El agua del mar es? Es saludable, que ayuda, no sé, que mi abuela la toma, no sé para qué, pero no sé, el agua es más fácil. Es por la cantidad de materiales que tiene el agua, o sea, por la sal. Una por la sal y otra porque tiene más nutrientes. Abajo del fondo de los mares hay más nutrientes de lo que nosotros podemos ver. Entonces, a base de lo que puede tener zinc y lo que es calcio, no me recuerdo, pero son materiales pesados. Entonces, eso es lo que genera cuando una persona la toma, más que todo es mantener el equilibrio dentro de lo que es el nivel de agua en nuestro cuerpo. Entonces, más que todo es como agua mineralizada. Es como, por decirlo así, bueno, no sé ustedes, pero, por ejemplo, en mi casa, mi mamá hierve el agua, ¿bien? que lo hace a base de purificación en casa y le agrega tres cotitas de cloro. Pero después, no lo mete en un envase de plástico porque los envases de plástico son elaborados a base de químicos y el plástico se le pega al agua. ¿Viene? El olor del plástico se pega en el agua. Entonces, para que el agua agarre minerales o que tengan nutrientes de mineralización, lo que hace es meterlo en un frasco de, ¿cómo se llama? En una olla de barro. El barro es método natural. Entonces, se invierte el agua y cuando usted toma del carro de barro, el agua le va a salir hasta heladita. Entonces, ¿a qué se debe? Que el barro ayuda a neutralizar el agua y a proveerle ciertos minerales que tiene el barro. Entonces, a partir de eso, es por eso que hace ese método su abuela. Que es un proceso natural para beber agua. Porque tiene más mineralización que eso de las embotelladoras. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ok, chicos. Les voy a compartir ahorita lo que es la actividad de la huella ecológica para que miren lo que tienen que presentar con respecto al cuarto parcial. Ok. Ya lo voy a sacar al recreo. Tranquilos, tranquilos. Bien. Ok, jóvenes. La tarea y la actividad con respecto a la huella ecológica es ¿qué es una huella ecológica? ¿Qué significado tiene la huella ecológica que sea mayor a la capacidad de la carga? Van a analizar ese texto y van a contestar las siguientes preguntas y tienen una pregunta de investigación. ¿Cuál de los sectores, transporte, minero industrial, consume más energía en Honduras? Mencione algunas medidas que se podrían tomar para usar conciencia de este recurso energético de cada sector. ¿Preguntas con respecto a su asignación? Ok, chicos. Bien. El fin de semana, jóvenes, ya les estoy proporcionando los códigos de Classroom. Así que van a tener ya tareas. Les recuerdo que tienen desde ayer, miércoles, jueves y viernes para presentar tareas que no presentaron con respecto al tercer parcial. Entonces, yo que ustedes ya estuviera revisando, Denzel, Davy, Génesis, María José, porque hay varias tareas que tienen pendientes contra el tercer parcial. El vernes, a medianoche, yo estaría cerrando plataforma porque ya no van a tener derecho a subir. Entonces, yo que ustedes me pongo pilas. ¿Bien? Ok, chicos. Entonces, pueden apagar sus cámaras y salir a recreo. Bye.